Luego de las festividades de fin de año, los árboles de Navidad dejan de formar parte de la decoración de los hogares mexicanos. Una vez concluida la temporada decembrina, la Comisión Nacional Forestal invita a la población a reciclar su árbol natural de Navidad y llevarlo a los centros de acopio que se han habilitado en todo el país, operados en su mayoría por los gobiernos estatales y municipales. Los ejemplares pueden convertirse en composta, que servirá de abono para futuras reforestaciones. También se puede emplear en artesanías, mezclas orgánicas o en material usado en jardines. Los ciudadanos pueden consultar en la página de la CONAFOR el centro más cercano de su domicilio, Notimex.